Tantas cosas buenas que hay por hacer en este mundo. Hoy Jesús te invita a que no seas de los que restan, sino de los que suman. Acompáñame en este video. Hoy en el Evangelio los apóstoles se acercan donde Jesús y le dicen Señor, hemos visto a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no era de los nuestros, no era de nuestro grupito. Pero Jesús les responde, no se lo impidan, porque nadie puede hacer milagros en mi nombre y estar en contra nuestro, porque el que no está en contra de nosotros, está a favor de nosotros. Jesús nos invita hoy a que sumemos, no a que restemos. Si alguien hace una obra buena, lo importante es la obra, no quién la hizo ni a qué grupo pertenece. Y este es un mensaje importante para nosotros los católicos, porque sabemos con certeza que Cristo ha fundado la iglesia y que además nos ha dejado todos los medios para la salvación, todas las ayudas para poder ser santos. Es una dicha ser miembro de la iglesia, es algo que nos conviene. No da lo mismo estar que no estar en ella. Pero esto no significa que estamos en competencia con los demás. No somos ni enemigos ni rivales de otras religiones o de otros grupos. Por favor, no seamos cortos de vista. Todo lo que es bueno suma, sin importar de dónde venga, y aprendamos a valorarlo. Y aunque no lo crean, a veces se forma una especie de rivalidad absurda, no solamente con otras religiones, sino que al interior de la misma iglesia. Que mi grupo es mejor que el tuyo, que a mí hoy viene más gente, que mi parroquia es más bonita que la tuya, y cosas absurdas de ese estilo. Y quizás alguna de estas cosas, bueno, no las hemos dicho de la boca para afuera, pero ¿cuántas veces las hemos pensado? Y a veces somos nosotros los primeros a los que nos encanta hablar mal de la iglesia, a señalar con el dedo, a quejarnos por todos lados. Y a veces no hemos puesto ni un solo ladrillo para construirla. No hemos hecho nada para hacerla mejor. Y sobre todo al interior de la iglesia, tenemos que ayudarnos entre nosotros. Denunciemos lo que está mal, sí, de todas maneras, y ya basta de ocultar. Pero si de verdad quieres hacer la diferencia, construye, aporta, comprometete. No creas que señalando con el dedo y quejándote de los demás, estás aportando mucho. El que más aporta es el que se compromete. Los quejones que reclaman de todos sentados en un sofá, casi no aportan. Y cuando surjan duras críticas y reclamos en nuestro interior, recordemos lo que una vez dijo la madre Teresa de Calcuta, cuando le dijeron, madre, la iglesia está tan mal por todos lados. ¿Por dónde comenzamos para cambiarla? ¿Comenzamos por el papa, por los obispos, por los curas, por las monjas? Dinos por favor, ¿por dónde comenzamos? Y la madre Teresa respondió, si quieres cambiar la iglesia, comencemos por ti y por mí. No lo olvides, en la iglesia somos un cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Sabemos con certeza que Cristo ha dejado este camino para acercarnos a Él. Pero no vivamos buscando enemigos para estarnos peleando. Sumemos y no restemos. Y todo lo que haya de bueno, valoremoslo y hagámoslo crezado. Soy el Padre Juan José Paniagua y que Dios te bendiga.